¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, pues varios temas definitivamente que compartir con ustedes esta mañana, unos con mayor profundidad que otros, porque estos últimos apenas se van a desarrollar este día, está por supuesto, bueno, ayer por la noche, Rodríguez Carmona, el fiscal de Morelos, que va a hacer precisamente todo para el sindical desaforado el día de hoy por la Cámara de Diputados, la postura de Felipe Calderón en Honjosa, que a mí me parece indignante, de verdad, lo que hace este hombre a través de sus redes sociales, sobre todo porque es un personaje que cree tener la autoridad moral para cuestionar lo que pasa en materia de seguridad y todo lo que ocurre en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, también está lo de la ratificación a Ernestina Godoy, que ya desde ayer en la noche llegaron varios legisladores, tanto de Morena como de la oposición, a pernoctar ahí afuera del Congreso, unos adentro para poder votar de una manera adecuada, dicen, para que no haya ningún tipo de chicanada. El pan de plano dijo, diputado que no vote en contra de la ratificación de Ernestina, diputado que se va, así de sencillo, diputado que no asista, diputado que se va, diputado que asista y no vote, diputado que se va, diputado que vote a favor, diputado que se va. Esa es la postura por parte de el Partido Acción Nacional en torno precisamente a lo que se va a desarrollar este este día, en torno a la figura de Ernestina Godoy, y bueno, ayer, por cierto, se cumplieron años del FOAPROA, hay un libro maravilloso de Ana Lilia Pérez que se llama Los hijos del neoliberalismo. Tenemos una entrevista precisamente con ella en nuestro canal, incluso el fin de semana tuvimos la oportunidad de presentar el mismo, y hay un capítulo entero en donde Ana Lilia nos describe con pelos y señales de qué se trató el FOAPROA, ¿no? Y vamos a darle un repasón también, por supuesto, este tema, y bueno, y para concluir, les digo que hay varios, uno que ustedes me han hecho llegar en los últimos minutos, que tiene que ver con el papel de la prensa durante esta, durante este gobierno, durante este sexenio. Bueno, comencemos por el principio, si les parece bien. Ayer por la noche, la comisión instructora de la Cámara de Diputados determinó desaforar a Uriel Carmona. Ustedes seguramente recuerdan a este personaje verdaderamente corrupto, oscuro, un sujeto que aún no sé bien por qué, esa es la verdad, decidió proteger a un feminicida, decidió culpar a una víctima de su propia muerte, Ariadna Fernanda. Es cierto que se han hecho indagatorias, se ha comenzado a investigar periodísticamente, el vínculo que podría tener Carmona con este joven Rautel, o Radiel, o Raciel, no recuerdo bien su nombre, que fue el feminicida, y que fue el tipo al que todos vimos cargar el cadáver de Ariadna por todo un piso, por todo un estacionamiento, y después llevárselo. El cadáver apareció en el estado de Morelos, y a partir de ahí vino una campaña siniestra de denostación, de revictimización, de falsedades, de mentiras, que gracias a la familia y a las amigas de la víctima, fue capaz de revertir, y fue capaz de llegar incluso a la propia jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en ese momento encabezada por Claudia Sheinbaum, quien inició acciones en contra de Uriel Carmona, que de verdad, de una manera sumamente vil, trató de ocultar todo esto. Sin embargo, presentó mensajes, audios, relacionados a los momentos en los que Uriel Carmona tuvo conocimiento de estos hechos, personas con las que habló, cuando dictó órdenes, y a mí en lo particular me brinca uno de ellos, en donde más que dictar órdenes, las recibe, y cuando él pide los documentos a las autoridades de Morelos, las justificaciones para presentarlas a la prensa, hay un instante muy, pero muy pequeño, en donde asume más el papel de ejecutor que el de cerebro de toda la organización. Es decir, a ver, denme documentos para justificar, pues esto es lo que tenemos, pues caray, vamos con esto, y a ver, a ver qué sale, ¿no? Casi, 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 eso no lo hace un cerebro de una operación, lo hace alguien a quien le encargaron ejecutar esa operación. Lo hemos dicho en otras ocasiones, Uriel Carmona es gente de Graco Ramírez, este feminicida, de nombre Raudel o Rautel, es el personaje que acudía a un establecimiento protegido por la Unión Tepito, y que era tratado de manera sumamente, pero sumamente positiva, que era tratado de manera sumamente correcta, como si fuera un VIP en toda la extensión de la palabra, y eso quienes han indagado, han investigado al respecto, pues te lo dicen abiertamente, solo sucede cuando, obvio, les generas dinero, o cuando tienes una relación muy cercana con alguno de ellos. No olvidemos la Unión Tepito y Los Rojos, Los Rojos, que es un cártel que opera en Morelos, la Unión Tepito en la Ciudad de México, y las relaciones que hay entre ellos, precisamente en el tema del trasiego de la droga, de la distribución de la droga, y si nos ponemos a pensar quiénes son los padrinos de estas organizaciones criminales, pues nos topamos con Miguel Ángel Mancera por un lado, nos topamos con Graco Ramírez por el otro, nos topamos entonces con el PRD como partido político, y nos topamos precisamente con Curiel Carmona, reitero, con eso cierro el círculo, pues es gente de Graco Ramírez. Entonces, a mí me parece que esta intención totalmente deleznable de tapar este asunto, de hacerlo pasar por un suicidio, por un accidente, tuvo como finalidad proteger a un sujeto, ¿no? A un sujeto que algún tipo de importancia sentimental, financiera, emocional, le genera a alguno de los involucrados, pero también me queda claro que Carmona no solamente debe estas, debe otras, porque se le ha acusado durante todo este tiempo de desvíos, de amenazas, de torturas, de agresiones, es decir, es un fiscal de verdad de estos personajes que uno no sabe qué hacen el poder, pero ahí está. Y bueno, hoy se espera que la Cámara de Diputados tome una determinación al respecto y se ha desaforado para que pueda enfrentar definitivamente a la ley, porque es otro de los ejemplos de lo que platicábamos en días anteriores. Lamentablemente, las autonomías o la independencia de las fiscalías no han traído una mejora en sus trabajos, no han traído una mejora en sus estructuras, los ha convertido en pequeños feudos en donde el fiscal sigue recibiendo línea política, sigue recibiendo línea empresarial, pero ahora no puedes hacerle absolutamente nada. Absolutamente nada, porque como es independiente, pues hay todo un proceso para que pueda sancionarlo o siquiera investigarlo. Es cierto que hay un componente político, claro que hay un componente político y más si está involucrada de una u otra manera el nombre de Claudia Sheinbaum, quien hoy por hoy es la precandidata de Morena a la presidencia de la república, pero eso, eso no quita para nada que Carmona es un fiscal corrupto y es un fiscal verdaderamente cuestionable, que no tendría que estar ahí y que este lamentable episodio que se ha zanjado con la vida de una persona, este lamentable episodio vino a desnudarlo del cuerpo entero, pero vino a evidenciar mediáticamente lo que los morelenses habían estado señalando, no una, sino en varias y en varias ocasiones, porque ese es el comportamiento muchas veces de un estado criminal, un estado criminal en donde la cabeza es precisamente la que decide, la que diseña, la que genera el comportamiento de la delincuencia, la que va marcando precisamente las pautas en sus diferentes niveles, la que corrompe a su alrededor y la que de una u otra manera está perfectamente adecuada a los designios de todo un sistema, de todo un sistema perfectamente estructurado. Y en este punto llegamos al tema Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa será recordado por ser un chacal, así de sencillo, será recordado por un sexenio lleno de sangre, en donde tomó la determinación de profundizar la estrategia securitaria de los Estados Unidos al nivel que estos mismos le pedían, algo que ni siquiera Cedillo, que fue el más neoliberal de los neoliberales, se atrevió a hacer, en pocas palabras. Con Calderón tuvieron puerta abierta ese tipo de estrategias, ese tipo de políticas disfrazadas de una falsa guerra en contra de las drogas, disfrazadas, por supuesto, de una falsa preocupación, de frases tan mentirosas como que la droga no llegue a tus a tus hijos. Cuando la intención, por supuesto, era criminalizar a la pobreza, cuando la intención era despojar de recursos naturales a nuestro país, cuando la intención era aplastar cualquier tipo de actividad social, cuando la intención era controlar con el miedo a la sociedad, mientras que veía cómo se precarizaba su empleo, veía cómo se precarizaba su salario, veía cómo perdía condiciones laborales, veía cómo se perdían las oportunidades, cómo se cerraban literalmente los los caminos. Los cárteles de la droga son ejecutores precisamente de este tipo de acciones, de este tipo de políticas que con Felipe Calderón encontraron campo fértil en nuestro país, a tal grado que hay mucha gente que se indigna cuando uno plantea el escenario de la siguiente manera. Pero es cierto, hay toda una generación que nació en el 2006, por ejemplo, 2006. Es decir, en este momento ya tienen, si no me falla las cuentas y Pitágoras, por supuesto, no miente, en este momento ya tienen una mayoría de edad, los que nació en el 2000, en el 2006. Estamos hablando de que tienen ya en este instante 17 años, más o menos van a cumplir 18 años en el 2024. Ustedes corríjanme, por favor. Y son quienes van a votar, muchos de ellos. Y es una generación que se vio evidenciada desde su nacimiento a las balas, a los discursos y narrativas violentos, a vivir en una constante tensión como niños, a aprender a agacharse, a tirarse al suelo, a aprender a diferenciar los sonidos de las balaceras, a aprender a esconderse cuando llegaban a sus comunidades y poblado los narcos para hacer una especie de leva, porque obviamente no estoy hablando del México de Polanco, estoy hablando del México que sí vive el día a día de esta violencia. Esa generación se descubre ahora mayor de edad de cierta manera y la gran pregunta va a ser cómo va a reaccionar y por eso es muy importante recordarles quién fue el que originó todo eso, quién fue el que criminalizó literalmente a México, quién fue el que militarizó incluso al crimen organizado, porque los Zetas, los Zetas sabían perfectamente lo que hacían y contaban con el respaldo de la sedena y por ende del gobierno de Felipe Calderón. El cártel de Sinaloa, que ya lo comentábamos el otro día, es el cártel de la DEA y de la CIA, era protegido en México por Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública Federal. Entonces, dos de los grandes actores de la violencia en este país durante el sexenio de Calderón formaban parte del entramado institucional. Era la violencia de Estado enfrentada entre sus diferentes intereses nacionales e internacionales y en medio, por supuesto, una población. Pero ahí hablamos de los chicos y chicas que nacieron en 2006. ¿Qué pasa con los que crecieron durante todo este tiempo? ¿Qué pasa con toda esta generación que vio las matanzas en Juárez, en Tijuana, en Guerrero, en Michoacán, que vio las grandes masacres por parte de un ejército que seguramente estaba para cuidarnos, como pasó con el gobierno de Peña Nieto? ¿Qué pasa con aquellos que se dieron cuenta las pocas posibilidades de pertenencia en sus poblados y cómo están orillados definitivamente a involucrarse con el crimen organizado? ¿Cuántos sicarios, lo decíamos el otro día, no son producto de esas violencias de Estado? ¿Cuántos de ellos tuvieron que hacerlo porque no tenían de otra? ¿Cómo ha pasado cuando los Zetas o el cártel del noreste, el cártel de Jalisco Nueva Generación, incorporan a jóvenes aunque no quieran hacerlo y los obligan a convertirse en asesinos, a las mujeres en esclavas sexuales? Calderón dejó un país hecho mierda, esa es la verdad de las cosas y es muy fácil decir, ay pero es desde el 2006, ¿por qué no ha cambiado nada López Obrador en cinco años? Puros abrazos y no balazos. A ver, los balazos, como mucha gente creo pide, no funcionan y está perfectamente claro porque lo que hemos platicado en otras ocasiones, dejemos de pensar que la delincuencia es parte ajena a la política, a la economía, ya incluso a los niveles militares. Hay que atender las causas, claro, como se los decía el otro día, se tiene que combatir la violencia a ras de suelo, por supuesto, y se le tiene que exigir a Delfina Gómez, se le tiene que exigir a los gobernadores, se le tiene que exigir al gobierno federal y a todos, por supuesto, los que estén involucrados para enfrentar sus diferentes episodios que los involucren, pero de ahí a querer disculpar a un Felipe Calderón, a un Enrique Peña Nieto, y creer o pensar que es muy fácil detener o revertir lo que estos delincuentes hicieron, perdón, pero es simplemente un antilopesobradorismo que raya en el delirio, así de sencillo. Y aunque no nos guste reconocerlo, porque hay gente que no le gusta reconocerlo, ahí están las cifras, se detuvo el alza, la tendencia que es muy importante, mucha gente no le va a dar importancia porque no conviene a la narrativa, incluso le ignoran, dicen no, eso no es cierto, se detuvo esa tendencia alcista, que es muy importante, claro, se soluciona con ello, no, pero comienzas a tener un control de lo que está sucediendo. Mucha gente dice, López Obrador va a tener más homicidios en su sexenio que Calderón o que Peña Nieto, sí, claro, pues es consecuencia de, se viene arrastrando literalmente 12 años de narcogobiernos, de gobiernos criminales, pues por supuesto que vas a tener todavía una avalancha al respecto en los tuyos. Insisto, en cinco años no cambias un problema estructural, sistemático y que está profundamente arraigado y que incluso, incluso involucra a los principales responsables muchas veces al interior de las Fuerzas Armadas. Entonces, sí me parece que, que Felipe Calderón es uno de esos personajes de verdad que tendría que ser juzgado como criminal de guerra y que no tiene tantita madre al momento, y perdón que habla así, pero me enerva, al momento de salir a hablar de la estrategia de los abrazos y no balazos y quererse plantar el pecho y decir, yo sí combatí a los narcos. Él no combatió nada, él incendió el país, simplemente. Y entiendo que sus seguidores me digan, no, estás mal, eres un tal por cual, él sí fue un presidente heroico. Bueno, ellos quieren que se queden con eso, pero la realidad de las cosas es otra, es otra completamente diferente y no hay que ser ni anti ni pro López Obradorista, es simplemente ver las cosas como fueron. Así es sencillo, ir más allá de las cifras muchas veces, porque aparte se maquillaron cifras. Entonces, por favor, los que estamos en los medios desde esa época sabíamos perfectamente cómo había información que no dejaban pasar o cómo incluso había reporteros de provincia que decían, yo eso no lo puedo cubrir, hermano, porque no, ni siquiera se reportaban muchas muertes, muchos desaparecidos, se impedía que se transmitieran como tal. Entonces también me parece que queremos obviar lo que pasó en esos años y no es, no es correcto. Y sobre el tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, lo decíamos, es un hombre del PAN, es un hombre de Felipe Calderón de Gil Suárez, es un hombre que pertenece a toda esta camada de los Oceans que ahora con Santiago Tabuada quieren tomar el control de la Ciudad de México. Es un personaje vinculado a lo peor del panismo. Esa es la verdad de las cosas. Claro que hay una disputa política en el árbitro electoral, que no es recomendable, no, para nada. Mónica Soto al reunirse con Gutiérrez Luna, no da una buena imagen. Eso es cierto. Pero también es cierto que Reyes Rodríguez Mondragón no es ninguna víctima y no es ningún árbitro garante de dar un resultado confiable. Y lo peor es que, volvemos a lo que comentábamos ayer, ¿cuándo ha sido un árbitro confiable el tribunal? Dígame usted, ¿cuándo en realidad se ha avalado las peores prácticas, fraudes, trampas, raterías y todo bajo pretextos absurdos? Como decir, es que ahorita no viene la ley. Sí lo hizo muy mal, pero ¿qué crees si vale? Es absurdo, verdaderamente absurdo. Ajá. Y lo peor es que nos quieran convencer de que las cosas son limpias y transparentes. Ese es el punto de todo ello. Entonces, claro que Calderón brinca cuando se quita a su operador porque se da cuenta que ya no va a tener ese resquicio en las elecciones del 2024, porque es la parte de su estrategia, cerrar la elección según ellos para que el árbitro no la calificara de manera adecuada y se tuviera que tomar otro tipo de decisiones. Y al quitar a Reyes Rodríguez Mondragón, que lo defendió un tranza, Norma Piña, otra persona muy allegada a la derecha, pues obviamente les trastocas una estrategia que ya tenía una intención notoriamente tramposa. Eso es un hecho también que no podemos dejarlo de lado. Y a final de cuentas, Calderón, Reyes Rodríguez, Norma Piña, Genaro García Luna, forman parte de estos hijos del neoliberalismo, porque el crimen organizado es parte esencial de la economía de guerra, una economía de guerra que representa al neoliberalismo, que tuvo en Chile a su gran laboratorio, pero que los conflictos bélicos son determinantes para su consolidación, para su solvencia, para su sustento y para poder seguir embolsando a los ricos, para poder seguir enriqueciendo los bolsillos de los ricos y para poder seguir sometiendo a los pobres y para poder, por supuesto, seguir controlando a las diferentes capas sociales y despojando a los recursos. Ya lo vemos, la zona de Palestina, ya el gobierno de Israel, ya dio permisos a las empresas petroleras de Estados Unidos para explotar el gas que tienen ahí. Lo vimos en Ucrania, en donde Vanguard y BlackRock ya adquirieron recursos naturales de Ucrania. El suelo ucranio está privatizado. Y todo después de conflictos bélicos, que dejan aparte ganancias enormes a las empresas dedicadas a la guerra, que a la vez resultan que son sus accionistas los principales hombres y mujeres del dinero en el mundo y vinculados a militares y vinculados a políticos. Es decir, el sistema neoliberal es, como bien lo dijo Ana Lilia, un sistema para ricos y por ricos. Es un gobierno de ricos y en ese marco el FOAPROA, el FOAPROA, es sin duda alguna el gran atraco al pueblo mexicano que vamos a seguir pagando, ideado, llevado a cabo por el gobierno más neoliberal que existió, que es el de Ernesto Cedillo Ponce de León, que contó en su momento con el apoyo del Partido Acción Nacional, con la voz cantante de Felipe Calderón Hinojosa, que era parte medular de esa dirigencia, que tenía un liderazgo al interior de ese partido político en ese momento, en sus diferentes puntos legislativo y al interior del PAN, y que jugó a favor completamente de los franqueros, a favor completamente de la oligarquía. Y como él, Santiago Krill, y como él, Gurría, y como él, Islefonso Guajardo, es decir, los personajes que hoy por hoy están en el gobierno de Sochi, en el equipo de gobierno de Sochil Gálvez, que nos quieren convencer de que las cosas van a ser diferentes. Cuando se llevó un punto ya de ofensa tal, que ellos vivían en el dispendio, en la superficialidad, y el resto de los mexicanos padeciendo hambre. Y es ahí, precisamente, en donde te encuentras ese gran, gran caso que es el Fobaproa, para ejemplificar precisamente el desdén a un país y el despojo a un país. Quebraron los ricos, que lo paguen los pobres, y nosotros nos seguimos enriqueciendo. Nos vemos por la noche. Si les gustó el video, por supuesto, pulgar, pulgar arriba. Suscríbanse, suscríbanse, por supuesto. Déjenos sus comentarios, que son muy importantes. Denle también a la campanita, y con base en sus posibilidades, pues, echenos un super chat. Si no, la reitero, con la visualización orgánica es más que suficiente. Nos vemos por la noche, y como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero, placer. ¡Gracias! ¡Gracias!